Al menos de 4.5 ¿Usted qué dice, señor Gerberoff? ¿Hay o no hay un gol más? Sí, yo le meto, se le meto, me parece que Mineros tendrá una oportunidad más en el partido y tiene futbolistas que pueden terminar siendo contundentes de Tlaxcala y difícilmente, para mí viene del lado de los locales. Chaurán, va con Vázquez, Vázquez en los linderos, ¡uy Plasencia, qué buen pase! ¡Está el quinto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Urbina! ¡Pues sí hubo más de 4 goles! No hay quinto malo y qué bombazo, qué jugada colectiva, Gaby, se juntaron todos los cambios, ¿eh? Y la mandó a guardar Urbina castigando el palo y después inflando la red. Claro, termina siendo un golazo de Mineros, pero digo, ¿cómo está el futbolista de Tlaxcala contemplando el toqueteo? Miren, miren usted cómo marca Tlaxcala, ¿eh? Viene, ninguno, miren, ninguno arriesga la pierna, ninguno sale a cubrir, no hay presión, liberan al futbolista que entra por banda izquierda como Urbina. Digo, llama la atención bastante la complacencia del equipo visitante para un Mineros que, por supuesto, no desaprovecha la oportunidad de hacer esta goleada 5 por 0 con mucha claridad, con mucha superioridad en todos los conceptos y permitiéndole a aquel que se animó y puso unos pesitos a llevarse, ¿no? A llevarse la utilidad por el buen trabajo que consiguió el equipo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!